¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de esta super trilogía del verano ¡Yeeey! Si estáis aquí es que no habéis faltado la cita, yo sé que los lunes no suele ser el día normal de publicación aquí en Balamoda Pero como estabais avisadas y os lo habré repetido de múltiples formas, estáis aquí hoy para ver esta segunda entrega El siguiente ya sabéis que va el próximo viernes, cita habitual, el último vídeo de la trilogía Que no voy a decir lo que es, así me venís a ver El vídeo de hoy trata sobre cómo viajar con niños, algunos consejos que son prácticos de cómo nosotros viajamos Es una versión mejorada de un vídeo que hice ya hace unos cuantos años ¿Por qué lo hago? Porque muchas me seguís preguntando cómo viajo con niños, trucos infalibles, cómo lo hago para manejar las situaciones Entonces bueno, me parece en la época en la que estamos un vídeo práctico que os pueda dar consejos a esas familias Que os vais a animar a la aventura de viajar en familia ¡Ojo! Que esto es una super aventura De hecho, antes de comenzar con los puntos que nosotros solemos tener en cuenta Quería compartir un par de ideas Primero, que viajar con niños no es tarea fácil Muchas me decís, Belén, es que contigo os vemos ahí a todos, parece super fácil Yo reconozco que viajar con niños no es sencillo Hay planes mucho más sencillos que coger aviones, coches, traslados, con maletas, con niños Pero la cosa es que si te gusta viajar, si eres una persona que disfrutas conociendo otras culturas Otras formas de ver la vida, otros paisajes, otras ciudades Yo os animo a que no dejéis de hacer eso por el hecho de tener hijos Ese sería el primer punto que quería señalar hoy Segunda idea que me gustaría defender es el hecho que hay gente que te dice que no viajes con niños Porque como son tan pequeños se van a olvidar de todo, no van a tener recuerdos de esos viajes Nunca hago caso a esas cosas porque yo soy una persona con poca memoria Y no por eso nunca jamás dejaría de viajar Nosotros con Mia empezamos a viajar cuando ella tenía 5 meses Fue su primer viaje a Los Ángeles Y desde entonces hemos ido viajando con todos nuestros hijos Yo pienso que la vida está llena de diferentes situaciones, experiencias, emociones Que nos van marcando a lo largo del camino De hecho está muy demostrado como durante los 3 primeros años del bebé De desarrollo del cerebro del bebé Son los más importantes de su desarrollo Igualmente está demostrado que en función de como ha sido el parto de un bebé Fíjate si el bebé es, vamos, poca memoria tienes, ¿no? O alguien os acordáis del momento del parto Yo desde luego no, no me acuerdo ni de lo que hice antes de ayer Pero está demostrado como esa experiencia del parto de la que no nos acordamos Puede ser muy traumática y puede marcar muchísimo al individuo Eso significa que independientemente de que nos acordemos o no de las cosas Nos han marcado y nos han convertido en quienes somos De ahí que yo defienda que viajar con niños se puede hacer independientemente de que se acuerden o no Yo es que de hecho muchas veces sufro porque no me acuerdo ni de cosas ni de colegio ni de la universidad De hecho cuando me junto con mis amigas y me empiezan a recordar cosas Y digo, en serio, me dicen, pero no te acuerdas Y yo, pues no me acuerdo No tener recuerdo es horrible El año pasado empecé a hacer una cosa que no había hecho nunca antes No sé si por pereza, por falta de tiempo o por qué Y es crear unos álbumes de viaje Eso a mí es como que me da mucha tranquilidad Porque de alguna manera u otra, aunque mi cabeza luego se olvide Al tener las fotografías y ese pequeño texto, ¿no? Que añade a esa fotografía Consigo que esas memorias, digamos, que no pasen al olvido Sino tenerlas como más frescas y más recientes Es un sistema muy sencillo Os lo he recomendado más de una vez con las impresoras HP Tú coges la misma foto que tienes del móvil Y la imprimes en la impresora Tardas un segundo y lo vas rellenando en ese álbum De hecho me está viniendo de perlas este vídeo Porque estoy aprovechando para imprimir las fotos de Marrakech Nacho hizo su trabajo que siempre es la redacción Y el mío es la impresión de las fotografías Lo tenía pendiente, estoy aprovechando Para utilizar esta nueva impresora que me han enviado Y así lo voy a dejar montadito De forma que ese viaje, desde luego, no pase al olvido Uno de los truquitos que tenía yo en mi guion Os lo he adelantado así a lo tonto sobre la marcha Así que Belén, no te aceleres Vamos a comenzar con el punto número uno Que es la elección del destino ¿Cómo hacemos? ¿Cómo decidimos? Me lo habéis preguntado ¿Cómo decidís? ¿Cómo hacer? Chica, pues lo hacemos de la forma más aleatoria Que os podéis imaginar Sí que es verdad que hay una cosa que tenemos en mente Y es que sea un destino apropiado para niños Hay muchos destinos que en apariencia Pueden no ser apropiados para niños Como por ejemplo Amsterdam Sin embargo, a nuestro nos pareció una ciudad Súper adaptada para niños y nos encantó Entonces, siempre hay destinos En los que vaya a haber una serie de actividades Que sean propias para los niños Y si no las tiene así como a primera vista Buscarlas porque seguro que lo vais a poder adaptar Que es precisamente lo que hicimos en Sicilia Un destino que no era para niños Que finalmente más o menos le conseguimos dar la vuelta Y lo pasamos fenomenal Punto 2 sobre el alojamiento Si vais a viajar más días No solo un fin de semana Mi recomendación es que vayáis a una casa Que la alquiléis vía Airbnb Vía Booking Vía como queráis Porque en la medida en la que cambiéis menos Las rutinas habituales de vuestros hijos Y mantengáis cierto orden Vais a conseguir que el viaje sea más exitoso Si vais un fin de semana Pues igual podéis ir a un hotel Si el hotel incluye toda la comida Y toda la diversión en el propio hotel Pues todavía mejor Porque os va a facilitar las cosas mucho En el caso en el que la opción sea una casa ¿En qué cosas me suelo fijar yo? Nos fijamos nosotros Hay un punto muy importante Y es que la casa tiene que tener un punto de desahogo Es decir Viene una terraza Viene una piscina Viene un jardincito Viene juguetes Eso lo podéis ver en las fotos Si tienen juguetes Porque los dueños tienen un niño Viajar es algo muy cansado Y hay que contar con que hay momentos En los que uno tiene que permanecer en la casa Porque no puede estar todo el día Con los niños de aquí para allá Porque se agotan Que la casa tenga ese punto Que también resulte atractivo para ellos Es importante Otro punto importante para mí Es la estética No me gusta viajar a cualquier sitio Sinceramente Yo cuando viajo Me apetece ir a una casa Que sea agradable Que me sienta a gusto Es mis vacaciones No me apetece un sitio que pinte sucio O con muebles antiguos Que tenga buena luz Esas son cosas que me suelo fijar en las fotos En mis vacaciones me quiero estar a gusto Otro punto importante también es La ubicación Es decir Si vas con niños Pues una casa céntrica Te va a ayudar mejor O una casa que esté bien comunicada Para que no tengas que estar Durante mucho tiempo Por ejemplo en transporte público O con el coche De forma que todo el viajar Sea un poquito más ágil Y por último Hay un criterio para mí Indispensable Y es que la casa tenga internet Que a día va la boda Sin internet Hello Para eso me llevo Mis 50.000 looks Para sacar mis fotos de Instagram Y subirlas Necesito que sí o sí Tenga internet Ese es otro de los criterios importantes Y ese es un poco a grandes rasgos Lo que miro Cuando busco esas casas Que tanto os gustan Que os enseño luego por ahí Eso sí también os digo Ha habido de todo O sea Algunas veces hemos acertado Y otras veces ha habido casitas Que no nos han gustado tanto Pero eso es lo que pasa No pasa más Tercer punto Sobre cómo hacer la maleta Y el neceser Como su ropa ocupa poco Tiendo a meterles de más Y nunca quedo mal con la cantidad O sea Cuanto más Mejor Porque manchan un montón Y así no tienes que estar Todo el rato lavando También os digo Que prácticamente Les meto toda su ropa Porque son niños Que tienen ropa Pero como habitualmente Van con uniforme Pues tampoco tienen tantísima ropa Les suelo meter Pues pantalones largos Pantalones cortos Un montón de partes de arriba Que es lo que más fácilmente se manchan Un par de chaquetas Y zapatillas Luego está el tema Del neceser Que por eso hice un vídeo aparte Explicándoos un poco Los aceites que suelo llevar Aparte suelo llevar A pire tal y tal Si tiene alguna cosa Vuestro hijo en concreto Pues llevárosla en ese neceser Y poco más Sobre el tema de la comida Cómo nos organizamos El 99% de las veces Comemos y cenamos en casa Este es un tema Que ya lo hemos decidido Hace mucho tiempo así Evitamos salidas a restaurantes Porque nos suelen Al final generar un poquito de estrés Cómo se portan los niños Etcétera, etcétera A pesar de que tenemos hijos muy buenos Pero son niños Y se mueven Y eso molesta a otros Con lo cual Solemos comer y cenar en casa Lo que suelo hacer entonces Es como hago aquí En mi rutina habitual Es elaborar un menú Mucho más sencillo Que lo que suele ser Durante el año Pero bueno Igual de saludable Elaboramos una lista De la compra Y la primera salida Suele ser siempre Hacer la compra Que además es algo que nos encanta Porque ahí empiezas a ver En las estanterías Lo típico de cada país De su gastronomía Y es súper interesante A la vez que muy enriquecedor Visitar los supermercados De los países que visitan Cuando salimos a comer por ahí Por ejemplo Pues muchas veces también Nos llevamos comida Que hemos hecho en casa O bien bocadillos Cositas de picoteo Embutidos Frutos secos Fruta O sea todo lo que veamos Que es fácil de comer Estando en un banco Por ejemplo en la calle O en un picnic En el jardín De cualquier parque Entonces eso lo llevamos Y hacemos como picnics O comidas así en el exterior Punto número 6 Las rutinas Nosotros en la medida de lo posible Intentamos que nuestros hijos Mantengan sus rutinas habituales ¿Por qué? Porque van a estar mucho más tranquilos Menos alterados Etcétera, etcétera Es verdad que obviamente Ellos perciben Que están en una situación extraordinaria Fuera de su casa Y esa es la gracia de viajar Pero en la medida de lo posible Buscamos unos horarios Y unas rutinas Que se asemejen a lo habitual Para evitar que se desmadren en exceso Y que esa situación toda Pues al final te venga en contra Que es lo que no quieres que pase ¿Qué tipo de cosas hacemos? Por ejemplo Comer y desayunar y cenar A horas parecidas A las que hacemos aquí O les ponemos a dormir su siesta O les bañamos a la noche Justo antes de cenar O sea Mantenemos un poquito El mismo equilibrio normal De nuestra rutina Pero fuera en el otro destino Siguiente punto Sobre qué planes hacer La realidad es que nosotros Enfocamos mucho nuestro día Para planes que tengan que ver Con los niños Eso no significa Que si en un momento dado Te apetece mucho hacer algo En concreto Bueno pues que intentes Que los niños entren al trapo Pero sí que es verdad Que hay que renunciar bastante A los planes Que nos gusta hacer los adultos Muchas veces cuando viajamos Buscamos un montón de planes Para niños Desde museos Bibliotecas Parque con animales Jardines Columpios Ese tipo de planes Siguiente punto Procurad mantener su interés Es verdad que los niños Cuando viajan No tienen el interés Que tenemos nosotros Quizá por conocer nuevas cosas No tienen todavía Esa inquietud Y a veces la gente dice Pero si les da igual Estar aquí que allá Pues sí es verdad Que a veces un poco Les da igual Pero yo creo que parte De nuestra labor Como padres Para educarles De lo que es viajar Y lo que suponen otras culturas Es precisamente Generarles ese interés Y que aprendan más Por ejemplo En mi viaje con Mía a París Hubo un momento En el que yo quise ir a un museo Que era el museo de Lorangerie Para ver las ninfas de Monet Y es verdad que ya al principio Pues no le hacía mucha gracia Lo de meterse en un museo Y tal Pero al final Enteladio guía El pararnos en frente De cada cuadro Intentar entender El porqué De ese cuadro Pues Mía acabó Súper entusiasmada De hecho escribió En el libro de firmas En plan que había disfrutado Un montón la experiencia Punto número 9 Si chicas Me veis en otro sitio Lo siento Os lo conté por Instagram He perdido unos clips Que grabé en mi casa En Madrid Y bueno Pues lo estoy regrabando otra vez Pero ante todo No quería dejar de poner Todos los puntos ¿Vale? Porque podía haber dicho Venga pues no pongo esos puntos Pues no Pues yo quiero que mis comentarios Tengan todos los puntos Para viajar súper bien Con sus hijos Con lo cual Punto número 9 No saturar Es decir Planificar vuestro día De manera que haya Actividades que tengan que ver Con el turismo que estáis haciendo Y luego actividades reposadas Calmadas en vuestra casa De ahí la importancia De que la casa O el lugar de donde os alojéis De juego en ese sentido Que puedan jugar con juguetes Que tenga una piscina Que tenga un jardín De manera que consigáis Balancear su día Punto 10 Poner unas normas de convivencia Algo que nos enseña Viajar con hijos En una situación Fuera de lo normal Es precisamente Que hay que establecer Ciertas normas de convivencia Para que todo resulte un éxito Los niños por supuesto Es un momento En el que tienen que ayudar Más de lo normal Porque bueno En mi caso No viajamos con ayuda Con lo cual Tienen que hacerse sus camas Ayudar a recoger más Bajar la bolsa de basura Lo que haga falta El año pasado Hicimos un ejercicio Que estuvo genial Y era que cada día Asignamos a cada uno De los hijos mayores Que recogiera los juguetes De la casa Si no cada día Era como yo no he sacado esto Yo no he sacado el otro Pero esto no lo he sacado yo Entonces había una pequeña discusión Sobre quién tenía que recoger Qué cosas Con lo cual Creamos una especie De calendario semanal En el que poníamos Los días de la semana Y los nombres de los niños Y a cada hijo Le asignábamos un día Que era su responsabilidad Recoger todos los juguetes Que se hubieran sacado Daba igual Si lo había sacado él U otro hermano Porque la responsabilidad Era de un único hijo Entonces de esta manera Distribuíamos esa función Y la convivencia Era mucho más pacífica No daba lugar A discusiones De quién hace Qué Yo no he hecho Él ha hecho Y ha dejado de hacer Porque estaba todo Bien marcado En ese cuadrito Punto número 11 Orden y limpieza Es decir Tú vas a viajar Unos días Fuera de tu casa Pero eso no significa Que no tengas que limpiar Como limpias habitualmente Hacer las camas Poner una o dos Lavadoras O tres o cuatro Es decir Mantener esa casa temporal tuya Limpia y ordenada Te va a dar la paz suficiente Para poder vivir mejor Esos días Que son un poquito más Desordenados Otro consejillo más Es que llevéis Siempre una mochila Para ayudaros Con todo lo que hay que cargar Nosotros normalmente Llevamos una mochila grande Y luego a veces Los niños llevan Una mochilita pequeña ¿Qué lleváis en esa mochila? Pues lo típico De las chaquetas Por si hace frío La crema El picnic O lo que vais a tomar De picoteo Esas cositas Que hay que llevar Por si acaso Y que es cómodo Llevar en formato mochila Otra cosita más Muy importante Aunque tengáis niños A veces ya mayores Hombre no os digo niños De 10 y 12 años Pero de la nada Que tengáis uno un poquito chiquitín Llevaros su silleta de paseo Vamos La silleta es la mejor compañera De los viajes con niños Porque te sirve para todo Para cargar la compra Para llevar a un niño Cuando está cansado Incluso uno mayor Que habitualmente anda Puede que en un momento dado Este cansado O haya pinchado Pues nada Lo pones en la silleta Aparte de que a veces Os dan también descuentillos Si vais con niños O no pagáis por ejemplo Si va uno en silleta Es siempre de gran ayuda Si podéis hacerlo Punto número 14 Construir recuerdos Darle a vuestros hijos Para que haga una tarea Es un poco lo que os decía Al principio Me parece interesante Nosotros lo hacemos Desde que fuimos a Sicilia También Mi suegra le regaló A mis hijos Un libro como este Que estáis viendo Vale Entonces los niños Aunque eran bastante pequeños Se dedicaban un poco A pegar en ese libro Lo he rescatado de por ahí Pues mira Por ejemplo Aquí tenían pegados Hojas de hierba De alguna cosa que hicieron Iban haciendo como Su pequeño diario De sus vacaciones Con dibujitos Piedras que se encuentran Pelo No sé esto que es Esto es que algún día Habría cortado el pelo A un hijo Bueno pues veis Van poniendo Si hemos estado en un teatro Van poniendo las etiquetas Esto es un trabajo Muy bonito Para que ellos hagan Que en su diario Vayan pegando ahí Todas esas cosas Y los mayores Igualmente hacéis Como os decía al principio Un álbum más familiar Donde uno por ejemplo Se encarga de escribir Si hay algún niño Que ya sabe escribir Pueden ellos también Relatar ese día O ese acontecimiento Luego otro A la llegada O incluso en el viaje Pues se puede dedicar A imprimir esas fotos De una forma sencilla Desde el móvil Las vais pegando ahí Y os queda Un recuerdo maravilloso Y ya punto número 15 Se llama paciencia Armaros de paciencia Mucha calma Mucha paz Hay días que dices Esto no parece en vacaciones Esto es una auténtica locura Yo creo que es una de mis frases Más repetidas Esto es una locura Esto es una locura Lo digo un montón de veces En los viajes Porque yo creo que siempre Se me olvida cuando vuelvo La locura que es Cuando estoy ahí Pero lo bueno es eso Como tengo mala memoria Se me olvida todo Y vuelvo a picar Y vuelvo a echarme todo encima Y vuelvo a coger las maletas Y para arriba Para abajo Para abajo Cuando estoy ahí Repito Esto es una locura Pues bueno eso Paciencia Saber que vais a enfrentaros A cosas que a veces Se os van a desbordar un poquito Lo más importante Que disfrutéis la familia Junto Que aprovechéis para hacer familia Que es algo súper importante Si os ha gustado el vídeo Deditos para arriba Sabed que el viernes que viene El último capítulo de la trilogía Muchas gracias por estar aquí Un lunes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima